En el que fue el segundo strike, pero en la curva que le quedó prácticamente en el centro de la zona. Corredores en las esquinas, tres bolas, dos strikes en la caja de bateo, Yuneski Sánchez. Hombre peligroso con el bat. Vamos a ver James Avery. Uy, viene con este batazo que se va. Vamos a ver. ¡Se va! Se fue el cuadrangular productor de carreras, Yuneski Sánchez conectando cuadrangular. El segundo que conecta en esta serie el día de ayer, ahora hoy. En la sexta entrada, parte baja, Yuneski Sánchez cuadrangular. Y con esto, tres, tres carreras timbran en la registradora. Cuatro por cero, Hermosillo sobre Guasave. Lo que menos necesitaba, lo que menos quería, James Avery se arriesgó y le encontraron la pelota para el cuadrangular. Se había arriesgado primero con la curva. Para Sánchez que fue el segundo strike, al final termina dejándole ahí la pelota en el siguiente envío. Y ya eso es todo, es todo para James Avery. Va a dejar el juego perdido, tras cinco entradas y dos tercios. En los que le han hecho cuatro carreras. De manera increíble. Una por error y una con el cuadrangular. Así que, de estas cuatro carreras, tres son limpias las que acaban de entrar. Cerremos la labor entonces en cinco entradas, dos tercios, de siete imparables. Cuando vemos la repetición del impacto por todo el jardín izquierdo. Yoneski Sánchez desde el primer momento sabía que esa pelota estaba del otro lado. Su segundo cuadrangular de esta serie, como bien decías, José Luis. Siete imparables los que permitió Avery. Cuatro carreras, tres limpias, cero bases. Otorgó dos chocolates. Resetó. Pero deja ya el juego perdido. Y automáticamente, Nathan Reed es candidato a la victoria. Desde la entrada antepasada.